Porque esta fiesta va a ser libres, sin prejuicios, sin normas, solo para valientes. ¿Pero qué está pasando aquí? ¡Viva la indisciplina, joder! ¡Hola, bebés! Te voy a pedir, por favor, que se abrochen muy bien sus cinturones. Que tu padre es futbolista. Es un nuevo compañero y hay que darle la bienvenida. Aquí la gente se confunde mucho. Yo quiero estar contigo, Álvaro. ¿Quién es la sombra de Filip? Siempre. Ándel no te escribe, que eres muy pesadito. No deja respirar a nadie. Y a veces siento que, por mucho que nos empeñemos, lo nuestro no va a funcionar. Sal ahí ahora mismo y sé la puñetera emperatriz. Mira, Samuel, yo sigo teniendo grandes planes de futuro para ti. ¿Crees lo más parecido a un padre que he tenido? Pues aunque no quiero decepcionarte. ¿Cómo decepcionas a mi padre? ¿Quién es Los Áviles? Aquí mandará a mi padre, pero fuera mandamos nosotros. Yeah, that's how I do it. That's how I do it, do it. Yeah, you can cut the line, have the time, get the time, don't do it. Por conseguir lo que quieres, vuelves a la gente loca. ¡Papá! ¿Me estás pidiendo que traicione a mi familia por ti o por Samuel? ¿Quién te quiere de verdad? Es que ya no sé de quién coño fiarme. ¡Pédeme parar!